¡Bien! 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 Estaba de aquel lado para darle una manito a Molfesas para aplaudirnos porque hoy somos pocos. Somos pocos. Grande, Nicolás. Bueno, me voy. Y los dejo en muy buena compañía. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esta es otra edición de la Noticias Rebelde. Tenemos, como siempre, algunas noticias que aparecen en los matutinos de hoy. Eso es. La primera nos informa ámbito financiero. Nace el Club de Acredores. Atención, amigos. Según pudimos establecer, hay una promoción especial para integrar el Club de Acredores con cuota de ingreso, en este caso. Lo integran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y algunos bancos también acreedores. Sí. Entendemos que mucha más gente va a tener que incorporarse a este club porque gente que tiene, en fin... A mí me deben cosas. Exactamente. Este, no es el momento, no es la ocasión, digo yo. Si descubrimos la dirección, vamos a dar la dirección acá en cámara para que la gente vaya y diga, a mí me deben el futuro, vea. Sí. Y entonces se hace socio inmediatamente. Y alguna otra cosa concreta. Sí, también, también, seguramente. Bueno, como no, muchas gracias. Una noticia internacional, para seguir con el tema, dice, Ecuador canjearía su crudo. En principio, es antihigiénico. De morida le digo. El fiambre no se devuelve, dijeron esta gente. Mire, hay cosas que una vez usada, una vez tocada, como el cepillo de dientes... ¿Por qué lo van a cambiar, aparte, no? Bueno. Otra noticia política de aquí, del país, dice, María Julia y Adelina con los ojos en el 89. Según pudimos establecer, la temporada 89, prefiere, en términos de moda, los ojos bien abiertos. Se usa, ¿no? Sí, ojos cerrados no va a haber, mire. Ni siquiera entre abiertos. No, no. Bueno, muy bien. Y otra noticia más. Campaña publicitaria, dice su título, mal gusto y alarma. La noticia nos cuenta, viene de Mar del Plata, que una empresa publicitaria colocó pequeños paquetes al frente de varios domicilios, incluido el del intendente Ángel Roy, lo que motivó un amplio despliegue policial temiéndose la colocación de artefactos explosivos, como es lógico. La noticia dice después que el paquetito en cuestión entre los muchos decía, por ejemplo, Mercedes y Ángel Roy, atrévete. Entendiendo que Mercedes y Ángel Roy eran una sola persona, por eso ponían atrévete. Sí, sí, no hay mucho. Bueno, finalmente, cuando abrieron el paquete, después del desastre, dice, en el interior, entre la folletería turística, una tarjeta decía, felicitaciones, se atrevió. Ni siquiera se atrevieron, además ahora lo trataba de usted. Ya lo tuteaba. Antes lo tuteaba, bueno, no se puede creer. Creemos que el que no se tendría que haber atrevido es el publicitario que ideó esta campaña, seguramente. Sí, realmente. Mal momento, mal momento. Bueno, tengo acá, a ver. Sí, ¿tiene radio ahí? Ah, no, sí, revista 5. Bueno, después le digo. Bien, vamos entonces ahora a nuestras noticias. Vía satélite. Vía satélite de la Argentina. Información de la Argentina vía satélite, vamos a ver. Ante la virtual liberación de los precios de la canasta familiar, amas de casa argentinas recorren los supermercados y asisten sorprendidas al descongelamiento de los productos de primera y segunda necesidad. Vemos en imágenes a un anónimo exponente de la clase media argentina víctima del llamado síndrome de la inflación y que consiste en una reacción callada al índice de inflación del 14% para el mes de marzo. Continúa la áspera polémica entre gremialistas y autoridades por el futuro convenio entre la telefónica española y Antel. En imágenes apreciamos una de las propuestas de la telefónica española que consiste en la raspadita y que tiene como premio millones de dólares a los usuarios. Bien, interesante las noticias. Pasamos ahora a un aviso. Miren ustedes, este aviso se trata de una obra de teatro. Del DITELA del 2000 aparece allí Nacha Guevara. Esa es Nacha Guevara, amigos. Miren cómo ha cambiado su imagen. A partir de esto tenemos una propuesta para hacer. La Argentina quiere cambiar su imagen. La propuesta quizás le parezca un poco superficial. Pero por qué no, habiendo tanto estilista, tanta maquilladora buenísima aquí en la Argentina, por qué no hacer una campaña gratuita, digamos, en las plazas los domingos, de maquillar y peinar a la gente. De 8 a 20 horas. Cortes y maquillaje. Miren ustedes cómo puede mejorar la Argentina. Cirugía de apuro. Cirugía. Sí, eventualmente, caso extremo. Sí, incluso se pueden intercambiar narices. También, ya que están ahí, todos ahí. Dicen, me viene bien la suya. Con perdón, ¿no? En mi caso sería para dos. Sí. No, eso no quise decir. Estoy lejos de ofenderlo, por lo menos en el primer mes. No, yo sé qué cariñoso. Bueno, vamos a otra noticia. Esta policial dice, procesan a un comisario, nos cuenta Página 12. Procesan a un comisario. Se habría quedado con cosas que debía cuidar. La noticia que viene de Córdoba dice, que este hombre es acusado de apropiarse de una suma superior a los 10.000 australes, que se encontraban bajo su custodia, junto con otros efectos. En fin. Y bueno, esa gente vio que uno le presta un libro y se lo queda. Cariñosa con ese objeto, en general. Está bien, una especie de fetichismo. Sí, señor. Una noticia más. Esta viene del exterior. La publica Clarino. Y dice, un programa de TV en los Estados Unidos contribuye a apresar delincuentes. Detrás de las noticias le pusieron título de película. Y la noticia que viene de Washington Cuenta. Un programa de televisión, Los Más Buscados, así se llama, que se transmite por una cadena televisiva nacional, se ha convertido en factor importantísimo para la captura de criminales. En dos meses han caído en manos de la ley tres delincuentes prófugos desde hacía largo tiempo. Pero lo que más nos llamó la atención de la noticia es un sector donde dice, se emplean actores y a veces hasta las víctimas reales para dramatizar los crímenes. Esto es como pedir un exceso. Hay gente que con tal de aparecer en televisión hace cualquier cosa. Con 20 puñaladas. A mí no me mataron así, a mí me mataron de esta forma. Ahora no está mal, ¿eh? No está mal. Tanta cosa que se ve ahora, si por lo menos tiene este sentido. Acá hay llamados telefónicos en este programa, ¿sabe usted? ¿Ah, sí, con premio? Sí, señor. Podría, si se le hiciera acá se podría hacer con premio. ¿Y para cuántas? De que aguantadero me llamabas, podría decir a mí. Claro. Ay, te ganaste un jarrón con flores. Sí, lindísimo, lindísimo. Bueno, la última noticia de hoy aparece en La Nación una conexión. Sí, mire, enseguida le voy a hacer escuchar porque tengo acá el volumen. A ver, déjame escuchar, a ver. ...de la Casa Rosada porque decían, Silvio, que después del encuentro de hoy entre el ministro Nociglia, Becerra, Terráneos, Ruil... No, no, no. No, bajá, bajá, bajá. Vamos entonces a la última noticia. Dice el título... Dice el título, Bueno, recomiendan el método oral en el control de la natalidad. ¿El método? ¿Cómo es? Recomiendan el método oral en el control de la natalidad. O sea... Es de palabra, ¿vio? Sí. Las cosas que te dice... Ay, no me diga que lo disfruto. Bien, vamos a ver un poco. Y para esto querían la democracia. Música Música Música